Hasta la primavera del año que viene esta actividad de montaje del Twitchi continuará en Valladolid. A partir de entonces se trasladará a Corea del Sur, el principal mercado de este cuadriciclo, el primer vehículo eléctrico hecho en España en 2011. Luego, hasta el otoño de 2019, las instalaciones se reformarán para fabricar las baterías que se instalarán a partir de 2020 en las versiones híbridas enchufables del Captur y del Megane. Las baterías son el cuello de botella del coche eléctrico. Necesitamos más motores, necesitamos más baterías, necesitamos muchos componentes que se desarrollarán en los mercados. Por una parte, no podemos renunciar a desarrollar ciertas tecnologías que nos vienen acompañando, pero por otro lado, hemos de invertir para sustituir estas tecnologías por las que están llegando. El cambio ha sido bien acogido por los sindicatos, pues supone dar estabilidad a unos trabajadores que dependían de los altibajos de la demanda del Twitchi. Ahora mismo trabajan 33 personas y van a pasar a un mínimo de 70 empleados. Con la fabricación de baterías, aumenta la actividad propia de Renault. Todo lo que sean nuevas inversiones en Castilla y León, nuevos modelos que se van a realizar en Castilla y León, es una garantía del funcionamiento de las plantas. A lo largo del próximo año se adaptarán las cadenas de montaje de Palencia y Valladolid. En esta ciudad, el 22 de octubre, Pedro Sánchez visitará la nave eléctrica y la fundición de aluminio.